Para mí la equidad es igualdad. Es una manera justa, equitativa e imparcial de reconocer los derechos que tenemos las personas a ser tratadas y valoradas independientemente de nuestra clase social, mereciendo un trato digno. Con eso no quiero decir que las diferencias sociales se eliminen, no, pero sí se puede dar como un trato más equivalente con el fin de superar las desigualdades existentes en nuestra sociedad. Para mí la equidad es el equiparamiento de la otredad. ¿Esto qué significa? Es tener la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y de esta manera poder entender que todas las necesidades no son las mismas y que es precisamente ahí en las diferencias donde debemos unirnos para apoyarnos y así aportar nuestro granito de arena para que el valor de la equidad se fortalezca en nuestra universidad. Hola a todos, mi nombre es Michael Stevenson y Fuentes Arias, yo soy estudiante de décimo semestre de arquitectura en la Universidad Nacional y hoy les voy a hablar un poquito sobre la equidad. Para mí lo más importante de la equidad es poder darle a cada quien lo que se merece. Se diferencia mucho de la igualdad ya que la igualdad reparte todo por igual. Se sabe que todos somos totalmente distintos y la equidad toma esa parte de la justicia social, que lo que hace es darle a cada quien lo que se merece teniendo en cuenta sus necesidades y sus condiciones específicas. Yo veo la equidad desde dos puntos de vista. Uno es en cuanto al trato igualitario para todas las personas, en cuanto a respeto, amabilidad, derechos, oportunidades, responsabilidades y otro es darle a cada cual lo que necesita para ser exitoso en una determinada tarea. Como todos tenemos diferentes fortalezas y debilidades, entonces esas necesidades de ayuda son diferentes para cada uno de nosotros. Para mí la equidad es evitar los recursos y las oportunidades de orden social, económico, profesional y de bienestar de acuerdo a nuestro contexto de vida, para así permitirnos estar en igualdad de condiciones a todas las personas. Es tener imparcialidad en esta distribución de oportunidades y en el juzgamiento de situaciones que se puedan presentar. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.